Así que lo vamos a cantar, poder cristiano, y dice, así Por la vida que tú me das Por mi familia y un bonito hogar Por a mí cada mañana, mis ojos, y contemplar el amanecer Por esas cosas tan lindas, que solo tú me sabes dar Hoy quiero agradecerte, mi Señor y Dios Darte mi ser y todo, te pertenezco a ti Tú me haces muy feliz, a tu lado quiero estar Cómo no agradecerte, si tú eres mi Señor Muchas gracias, gracias a ti Señor Eres pueblo, a mi lado tú estás A ti bendito, solo a ti De ti desesperto, contigo soy muy feliz Por la vida que tú me das Por mi familia y un bonito hogar Por a mí cada mañana, mis ojos, y contemplar el amanecer Por esas cosas tan lindas, que solo tú me sabes dar Hoy quiero agradecerte, hoy quiero agradecerte, mi Señor y Dios Darte mi ser y todo, te pertenezco a ti Tú me haces muy feliz, a mi lado quiero estar Cómo no agradecerte, como no agradecerte, si tú eres mi Señor Muchas gracias, gracias a ti Señor Eres pueblo, a mi lado tú estás A ti me rindo, solo a ti Te diré perdón, contigo soy muy feliz Muchas gracias, gracias a ti Señor Eres pueblo, a mi lado tú estás A ti me rindo, solo a ti Te diré perdón, contigo soy muy feliz Aleluya Somos felices en el Señor